Con nuevo director deportivo y jugadores, aunque manteniendo la base del torneo pasado, Crucesuel afrontará una nueva campaña en busca de romper la maldición de 22 años sin conquistar una corona. En 1997 fue la última vez que los cementeros lograron el campeonato. Más de dos décadas después, los celestes tendrán la posibilidad de por fin romper los malos resultados que tienen al equipo solo con 8 estrellas. La directiva decidió darle continuidad a Robert Dante Siboldi a pesar de que el estratega uruguayo no obtuvo buenos resultados el torneo pasado. En 10 compromisos de liga que disputó Siboldi, apenas consiguió 3 victorias por 4 empates y 3 descalabros, para totalizar 13 puntos de 30 posibles, es decir, un porcentaje de efectividad del 43%. El cambio de técnico no fue suficiente, pero hoy con más tiempo de trabajo, Siboldi buscará revertir la pesadilla que vive Cruz Azul desde hace más de dos décadas.